El juicio de Dios es una realidad ineludible. Cuando hablamos del Dios de la Biblia, no podemos evitar hablar del tema del juicio de Dios, a pesar que quizá no sea un tema tan popular o tan agradable. Muchas personas incluso se forman su propio concepto de Dios, como que Dios es un Dios solamente amoroso, paciente, perdonador, y a pesar que esas son verdades a medias, lo cierto es que cuando vemos el panorama completo, ese Dios misericordioso, ese Dios paciente, ese Dios amoroso, también es un Dios justo, y es un Dios santo que tarde o temprano castigará con justicia la maldad de la humanidad. Viene el día que en la Biblia se conoce como el día del Señor, que es un día en el cual el Señor castigará sin misericordia y traerá duros castigos eternos sobre la humanidad. En la Biblia se habla de un infierno eterno, que es un lugar de tormento, un lugar de castigo, donde la ira de Dios se manifiesta eternamente sobre la humanidad, sobre los impíos, sobre los incrédulos, que no se quisieron arrepentir de su pecado. ¿Quiénes son los que reciben el juicio de Dios, o los que recibirán el juicio de Dios? Son pecadores que no quisieron arrepentirse de su maldad, que tuvieron un arrepentimiento a medias. Por ejemplo, Faraón. En el capítulo 9 de Éxodo, podemos ver cómo Faraón mostraba arrepentimiento a medias. Cuando llegaba Moisés y Aarón a confrontarlo de parte de Jehová y a decirle, ¿Por qué deja ir a mi pueblo? ¿Por qué endureces tu corazón? Están viendo lo que te está pasando, las plagas que te están viniendo. Por ejemplo, en el capítulo 9 vemos la del ganado, vemos la del granizo, vemos la de las úlceras. Son plagas que venían sobre Faraón, sobre Egipto, sobre los egipcios, y no venían sobre el pueblo de Israel. ¿Acaso el pueblo de Israel era más santo que el pueblo de Egipto? Bueno, el pueblo de Israel ciertamente había sido escogido por Dios y llamado por Dios, pero también eran pecadores. Pero en Israel había un verdadero arrepentimiento, un corazón sensible al llamado, a la voz de Dios. Mientras que Faraón, ¿qué pasaba? Mostraba convicción temporal de pecado y decía, verdaderamente yo he pecado, Moisés, decile a tu Dios que nos quita esta plaga. ¿Pero qué pasaba después de que el Señor quitaba la plaga? Faraón endurecía su corazón. Y dice la Biblia que Jehová mismo endurecía más el corazón de Faraón, pero lo que en realidad ocurre es que ya existía rebeldía, ya existía dureza en el corazón de Faraón, y Dios simplemente lo endurecía más para poder mostrar en él su ira y su justicia. Realmente cuando una persona se arrepiente a medias, se nota porque vuelve a las andadas. Y un arrepentimiento a medias equivale a no arrepentirse. Incluso aún en esta vida pueden venir pequeños juicios de Dios. Son castigos de Dios, pero son chiquitos comparados con el día del juicio. En la Biblia vemos varios, ¿verdad? Por ejemplo, las plagas que vinieron sobre Egipto son ejemplos de los castigos que Dios trae sobre los impíos que no se arrepienten de sus malos caminos. Vemos también en el Génesis el arca de Noé, ¿verdad? El diluvio vino como un juicio de Dios sobre la humanidad no arrepentida. Pero nada de esto se compara con el día terrible del juicio de Dios, el día del Señor. Dice la Biblia que será un día donde todo aquel que no se haya arrepentido de corazón va a enfrentar la ira, la furia, literalmente, de un Dios santo y todopoderoso. Dice la Biblia que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que este video tiene como propósito mostrarnos esa verdad de Dios, que así como es amoroso, así como es paciente, misericordioso, y ofrece gratuitamente su regalo de perdón y salvación por medio de Cristo, también es un Dios santo que va a castigar la maldad. Y todo aquel que haya rechazado el regalo de la salvación por medio de Cristo, lo que pasa es que esa persona va a morir en sus pecados o va a enfrentar el día de juicio en sus pecados. ¿Y qué vamos a hacer siendo pecadores delante de un Dios santo, delante de un Dios airado? No escaparemos de la ira. Por más poderoso que se sienta una persona, por más influencias, por más conectes, por más capacidad humana que sienta que tiene, nadie, ni siquiera el rey de Egipto, ni siquiera el gran faraón, pudo enfrentar la ira de Dios que viene sobre el que no se arrepiente. ¿Cómo podemos aplicar esta palabra? En primer lugar, cristianos, démosle gracias a Dios por Jesucristo. En Cristo, la ira de Dios cayó en esa cruz para que nunca más usted y yo tengamos que enfrentar la condenación. A usted y a mí, los cristianos, la ira de Dios no es algo, la santidad de Dios no es algo que nos debe hacer sentir atemorizados, sino más bien agradecidos, porque Dios ha puesto su justicia a nuestro favor. Ahora ya no tenemos que temer la ira, el juicio divino, sino saber que Cristo nos ha salvado. Ya la ira ya cayó sobre el Señor. Nuestros pecados fueron castigados en la persona de Cristo. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no agradecerle y vivir para él? Número dos, prediquemos con urgencia el evangelio. Urge llamar al arrepentimiento, aún a las personas como faraón, duras de corazón. Al final, la predicación del evangelio, el resultado se le deja a Dios. Si un corazón se va a arrepentir o se va a endurecer, eso se le deja a la gracia soberana de Dios. Él sabe a quiénes va a transformar y a quiénes va a permitir que sigan en su dureza. Pero a usted y a mí nos toca predicar el evangelio de Dios. Ese evangelio al final va a ser la clave para que alguien o sea salvo o sea condenado. ¿Pero qué nos toca hacer? Predicarle el evangelio a toda criatura, comenzando por los de nuestra casa. Le estás predicando a tus hijos, le estás predicando a tus seres queridos, tus compañeros de trabajo, a la gente que vive contigo en la colonia. No dejemos de predicar el evangelio. Y en tercer lugar, si alguna persona está viendo este video que no se haya arrepentido, tengo que decirle la verdad. Y la verdad es amoroso decírsela, aunque suene fuerte en el momento. Dios es un Dios santo y viene el día en que el juicio de Dios caerá sobre su vida y sus pecados recibirán la justa paga por parte de un Dios santo y justo como el Dios de los cielos. Es necesario entonces, hoy que todavía tienes tiempo, que no endurezcas tu corazón, que busques el perdón y el favor de Dios, que busques la reconciliación, que busques estar en paz con Dios. Eso solo se puede a través de Cristo y Él te ofrece gratuitamente su regalo de perdón y salvación. Él vino a este mundo a morir en una cruz siendo inocente. Él vivió una vida perfecta, pero murió en la cruz para pagar por tus pecados y por los míos. Y si ahora tú pones tu fe en ese sacrificio de Cristo y crees que Él resucitó al tercer día, que es Dios y que está oyendo tu oración, tú le puedes decir palabras sinceras diciéndole, reconozco que soy pecador, reconozco que viene el día de juicio sobre mi vida, ya experimenté tratos duros de parte de Dios y no quiero enfrentar ese día sin tener el perdón de Cristo. Lo bueno es que hoy mismo puedes recibir el perdón y la salvación. Y si tú eres sincero y dices, yo no puedo cambiar por mí mismo, entrégale esas áreas al Señor. Si tú crees que le vas a seguir fallando a Dios, pero le puedes rendir esas áreas débiles y decirle Señor, cambia mi corazón que es quizás malhumorado, que es airado, que es violento, que es adúltero, que es débil, que ha fallado en esta y en estas otras áreas. Confiésale al Señor tus pecados. En Él no solo hay perdón, en Él hay poder para restaurar tu vida. Él te puede librar no solo de la culpa del pecado, sino también del poder del pecado. Y cuando llegue el día del juicio, tú puedes decir tranquilamente, yo espero el favor de Dios, porque yo puse mi fe en el Señor Jesucristo. ¡Gracias!